¡Haló, chicos! Yo soy Grecia Villar y se preguntará ¿Por qué tan sensual y provocativa el día de hoy? ¿Por qué tenía frío? Nunca hay moscas aquí Ah, pero que no vaya a grabar porque se meten todas La verdad es que está lloviendo, viene a buscar refugio Pero se está metiendo a mi toma ¡Muérete! Si, ¿neta? En mi página de Facebook les dije que qué tema querían que abarcara esta semana Y bueno, votaron Aparentemente quieren conocer la asombrosa historia De cuando Grecia ganaba de aproximadamente 2 a 5 dólares por hora Y trabajaba nada más 2 horas a la semana O a veces una, o a veces ninguna Cuando fui votar ¡Empusimos! Hasta hasta seguir con el video Les recuerdo que estaré en la Fantasy Face el 13 de septiembre en Chiapas También pueden comprar Convivencia el 2 de septiembre Estaré en Chetumor Quintana Roo el 9 y 10 de septiembre en la Shimai Y el 23 de septiembre en la Nirvana Fest en Ciudad de México Los links están en la descripción ¡Sigamos! Antes de que pase a todas esas anécdotas horribles, chistosas De abuso al trabajador De acoso sexual Un infierno que no saben cómo amé No por el acoso El por qué quise empezar a trabajar en esto Sí, es porque quise Va un poco más atrás De cómo empecé a tenerle muchísimo cariño Y cómo me enamoré de las botargas Y cómo las amo No en el sentido pervertido De como a los güeyes que le gustan los burris O sí La primera vez que vi una botarga En una tienda departamental Fábrica, se partió En un show del jorobago de Notre Dame Yo me acuerdo mucho del jorobago Dice que cantándola de Afuera Por el río pase Disfruta Tal vez ahora que lo pienso Tal vez el show no o no Fue increíble Se dan unas botargas moviéndose así Pero no saben cómo me emocionó ¡Estás probado! ¡Qué hermoso! Con su ojito feo y todo No, no es que fuera estúpida Sabes que es un güey Pero como que se te olvida Y te vas con la ilusión Y me quedo así de ¡Wow! Ya después me enteré que El jorobago era una mujer Después este señor que hacía estos shows Tenía como un restaurante Con un escenario donde hacían shows Y mi papá nos llevó a este lugar Empezó a hablar de negocios con este güey Y yo mientras me quedaba en el show Y pidieron niños del público Y fue así de ¡Ja, ja, ja! ¡Por favor! ¡El pato Donald! Agarro mi mano Yo sentía que era la mano del pato Donald Y fue súper mágico Y en mi cumpleaños de nueve años Hicieron un show en mi casa Y vino Goofy Fluto Y vino Mickey Martin ¡Ja, ja! Mickey Mouse Me siguió de Ricky Martin Y bailaba las canciones de Ricky Martin Creo que por eso Me empezó a gustar Ricky Martin Ahora que lo pienso Porque ustedes saben Que me encanta Ricky Martin ¡Ay! ¡Ahora entiendo todo! Uno de los mejores cumpleaños de mi vida No digo el mejor Porque también estuvo Mi fiesta de Watchmen Donde me disfrazé de Rorschach Y mi mejor amiga Se disfrazó de Siloel Mi mamá me puso todo de Watchmen Ustedes saben que me encanta Meterme en personajes Unos policías me empezaron a echar bronca Y yo me sentía bien en Rorschach Entonces básicamente Me escapé de la policía Pero esa es otra historia He tenido buenos cumpleaños Muy ñoños Pero buenos cumpleaños De ahí no volví a saber Nada de Botargas Yo trabajé en la leyenda de la Nahuala Igual mi papá Igual mi padrastro Hasta que en el 2008 Quisieron hacer una adaptación Pequeña de la película Con las Botargas Que se habían hecho Para la primera Y nadie quería encargarse de eso Entonces me dije Yo por favor Yo Yo me encargué como De la dirección De las Botargas Y obviamente Yo tenía que ser una Botarga Yo me elegí a mí misma Como finado De las cremitas de azúcar En ese momento Me acordé Que yo era claustrofóbica Entonces se me tuvo que quitar A la fuerza en ese momento Fue horrible el primer minuto Esa Botarga en específico Te llega por acá Tiene como que Palos aquí Para cargarla No puede sacar los brazos Nada más podía respirar Por una pequeña ventanita Y más o menos por abajo Realmente estas Botargas No estaban hechas Para Para Eso Los zapatos son unas cosas De este tamaño Pesados No podías casi caminar Estás en un espacio Bastante Bastante cerrado Así fue como Vencí mi claustrofobia Casi muriendo Güey No pasa nada Tienes que vencerlo Y en ese momento Se me quitó la claustrofobia A la fuerza A la mala buena fuerza Todas esas vacaciones Me dediqué A hacer Los shows En este parque Que se llamaba Valle Fantástico Mejor conocido por los poblanos Como Fraude Fantástico Hacieron un fraude Los del parque No me pagaron nada A los empleados Les descontaban así Absolutamente todo O no les pagaban Aparte les pagaban Súper poquito La nana buena Sonaba la pista de audio Empezábamos a actuar Sobre la pista Realmente fue un show Bastante improvisado Pero escuchar a la gente Que se reía Intentaban gritar A los personajes Para ayudarlos Era súper bonito Y empecé a ver A los niños Igual Como yo alguna vez Estuve Que decían Nunca falta El niño Obvio Y troll Después de estar bailando Como imbécil Una hora Y actuando Y estando así La 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 Dirigiendo a los chavos A pesar de que salía Tan cansada Y tan deshidratada Una deshidratación Chida Era verano Hacía muchísimo calor Una pelusa En el ojo Yo me salía Al parque Diversiones A Cero motarga Como por Una Dos Tres Cuatro Horas más Había días Buenos Donde la gente ¡Qué bonito! Había días Malos Yo salía Sola Tengo Sabotarga Donde no puedo No puedo sacar Los brazos Y si te caes Quedas ahí Sí me llegó A pasar Un día Me agarraron Como entre Quince niños A golpearme Ya no sabía Qué hacer Ya no Levanté Una patadota Y mi zapato Era de una espuma Ya no sabía Qué hacer Realmente Estaba Muy desesperada Dijo Ah Calabrita Me patraste La zona más fuerte Puedo decir Que también Me llegué a ganar la vida Bailando en el tubo Estaba como Como esa atracción Que es como La casa del tío chueco Es una casa Chueca Y te mareas Y todo eso Antes de que entrara El grupo Me metí Y había un tubo En medio Y entre muchos Adolescentes Me empezaron a enterar Tengo que complacer al público Luego empezaron a bailar Fue extremadamente raro Se acabó el verano Y se terminó el trabajo Y me puse Muy, muy triste A pesar de que sufría demasiado O sea Las cosas que tenía acá la botarga Me sacaban sangre Deshidratada Golpeada Acusada sexualmente He de ser masoquista O algo Entonces yo me fui A buscar trabajo De botarga Y ahí fue cuando Inició mi carrera Como botarga profesional Era un poco triste Porque algunos miembros De mi familia Era así como de Grecia Me decían No te rebajes Pero es que Me hace muy feliz A veces te tratan Súper mal También por las mismas personas Que te contratan Y pues ellos nunca saben Quién está Detrás de la máscara Si la próxima vez Que vean una botarga Piénsensela dos veces Porque uno nunca sabe Si puede ser Una Grecia Villar Ahí metida Entonces no La taclen Porque no se puede levantar Después Pero bueno Si de por si Les caigo mal Al menos No me va a doler Pues se me ocurrió Irla a pedir trabajo A los chavos estos Que hacían estos shows De cuando yo era chiquita El negocio Se le había quedado El hermano Del señor Que había contratado A mi papá Era parte triste Porque no me llevaba Con ninguno De los que trabajan ahí Yo era la única Que estaba ahí Porque quería estar ahí Estaban ahí Porque los habían mandado Sus padres Trabajar en este lugar Exactamente Lo hice varias veces Dentro de esta empresa Me tocó ser Me tocó ser Pac Yardigan Mickey Mouse Con mi mejor amiga Llega a trabajar ahí Ella era a mí Me tocó ser Dora La exploradora Y les decía a los niños Hola soy Dora O como habla la Dora También me tocó ser botas Y así Si soy Soy botas Ya no me sale la voz A mí me chocaban Las Monster High Se me hacían como que La idea menos original Y más estúpida del mundo Pero una vez así De vas a ser Draculaura Y yo Draculaura es neta Pero es ahí Como que si me gustaba Me agarré cariño Secretos Obscuros de Grecia Número 69 Una vez me tocó ser Penacho Jamás me había puesto Sabotarla Era nada más Una como máscara Y me volvió a dar Claustrofobia En ese momento Justo antes de entrar A la fiesta No podía respirar Por donde nada más Entraba aire Era por una pequeña Ranura donde metes Tu jeta Me empecé A hiperventilar así No podía respirar Inside, bebés Empecé a ver colores Y dije Grecia cálmate El cumpleaños De por sí Está aterrado contigo O paras O te vas a desmayar Y va a ser súper traumático Para todos Entonces me quedé así Como por un segundo Y dije No El show debe continuar Dije No A mí no me hubiera gustado Contratar a uno de los personajes Y que se detuviera A la mitad del mar Y le dije Hazlo por los niños Que lo están disfrutando El show Seguí bailando Si llega un momento Que como que se fue la onda Así Pero yo seguí bailando Terminó la canción Me veía así Contra la pared Y así Toda la gente Está viendo al personaje Así como que reírse Está todo sonriente Por donde tú estás así De No fue la primera Y última vez Que casi me desmayo Entre una botarga Cuando estábamos a punto De estrenar una película Que se llamó Selección canina Hubo una entrevista Y les dije Llévenme de botarga Por favor Y lo mismo A veces a los que hacen botarga Se les olvida Que tienes que respirar Estaba preciosa la botarga Pero no me pude mover O sea Ahí sí no me pude mover Dije Neta me voy a morir Aquí No me gustan los niños Como tal Hay niños que me caen bien Como cualquier persona O sea Hay personas que me caen bien Hay niños que me caen bien Pero Para mí era importante Regalarles Esa ilusión Que alguna vez Yo sentí Que aún siento Cuando veo personajes En las convenciones Que me gustan Yo no siento Que sea un cosplayer Me gusta imaginar Que es el personaje Me acuerdo una vez Que me llevaron A bailar Por una hora En la calle Afuera de una tienda de dulces Y yo era Elmo Elmo Ahí estoy bailando Y de repente Escuché una vocita Que me decía Elmo Y me volteo Y un niñito Todo así Viéndome así Pero Pero Una ilusión En sus ojos ¿Esto? Sí Sí Te puedo abrazar Y ya Sí Lo abracé Y ya me dijo Adiós Cuando pasan ese tipo de cosas Se te olvida el cansancio Se te olvida Placer Todo Me preocupó Porque ya no pide Donde se fue Tampoco estaba Acompañado Una de mis botarras favoritas Con la que más Fui divertía Era Minions Mi amiga Andrea Como Draculaura Y yo como Minion Sé que se ve como Rara esa foto Me iba así como que Atrás de las personas Y les decía O les contaba Me acuerdo una vez Me empecé a discutir Con una niña Que decía Se dice juguete Y yo Me subí a los juegos Con los niños Me acuerdo que una vez Me subí a una cama elástica Y yo estaba disfrazada Del pato Donald Y se acercó una niña Como de 7 años A regañarme Y me dice Amigo no te subas A la cama elástica Me la van a cobrar La ignoré Llego como 3 veces A regañarme Y así que me bajé Me tocó ser Mike Wazowski No me sale la voz De Mike Wazowski Entonces no Blah Blah A mí fue traumático Para mí Porque en esas épocas Que empezaba a ser botarga Estaba muy de moda Taclear Doctor Simi Y yo dije En una de esas me van a taclear Y nunca me taclearon En la calle Pero si en una fiesta Uno de los personajes Me acuerdo de una vez En esta otra empresa Me tocaba más bien Ser personaje Me tocó ser Dos veces Elsa Por eso tengo fotos de Elsa Y no el cosplay Uno de mis primeros trabajos Fue ser Let's go Como que a la jefa No le cuadraba De por qué Yo quería ser niño Si soy niña Un día que no llegó Su Red Skull No le quedó de otra Yo estaba ahí Está bien Vas a ser hombre Me encantan los superhéroes Pero ser villano Es tan divertido En el coche venía Platicando con el chavo Que iba a hacer Al Capitán América Que qué íbamos a hacer Íbamos a pelear No Wait Tacleame Honeta Yoneta Era un chavo De más de 1.90 Yo no soy Niña persona alta Ya lo saben Me rifé En la pelea Me rifé Hablé En el micrófono Y nadie se dio cuenta Que era mujer Y a la hora de la tacleada Me carga Me levanta así Me tira contra el suelo Yo sé caer No me pasó nada Pero sí me quedaba Toco No me esperaba Como que el giro En el aire Me sentía como Loki En Avengers Qué asco ¿Qué se está pasando? Y entonces Yo era el alma De la fiesta Sé animar las fiestas En estas normales 15 años Casualmente Cuando eres Personaje hombre No sé qué les pasa A las señoras Como que en mucho tiempo No han podido acercar Su nombre Sin que su esposo Se ponga celoso Y así Como que las señoras Se acercaban muy bien Ay me gusta Echar a arreglar Entonces se ve así Como era Qué bochita No se dan cuenta Que era mujer Soy un fraude Hashtag trap Uno de los días más felices De mi vida Una carrera de botargas En esa ocasión Me tocó ser moribunda La calabrita de azúcar Rosadita De la leyenda de la Nahuala Me pongo a la botarga Nos llaman Para que nos pongamos En la línea de salida Voy con mi botarga Volteo Y veo al pollo feliz Lo último que recuerdo Fue yo corriendo A toda velocidad A toda velocidad Botarga Hacia él No tengo brazos Agarro la botarga Y así Otra él Nada más lo vi que hizo Es como que Se voltea Y me ve Y así tiene brazos Es una botarga enorme Y empiezo a golpear así Yo nada más Hago en mi cabezazo En que no se paran Toda la carrera Estoy golpeando El estúpido pollo Lo que daría Porque hubiera Un video de eso Soy una horrible persona Va a empezar la carrera Entonces estar así Como que En sus marcas Listo Así yo salgo corriendo Fuera Todos me rebasan Ni por qué salí antes Y para cómo me caigo Este video Lo encontré en internet Nada más Escucha a la comentarista Y me caigo Y no me puedo levantar Entonces viene A esa señora A recogerme Y ya sigo corriendo Voy ya en último lugar En la pista Hacía como que Malas cositas Y había obstáculos Yo ya de plano Me salté todo Me volví a caer Y quedé en súper último Y estaba bien enojada Llegué a la meta Y así de maldita sea Y vi al pollo Agarro vuelo Lazo a mis zapatos Sale volando Lo pegó en la cara Me acuerdo que había Una botargadora A la exploradora Y bien linda Agarro mi zapatito Y me lo puso Y llegó el pollo feliz A voltearme Y a darme de patada Acomodándome el zapato Intentando defenderme Era como la escena De Peter Griffin Con el pollo Después de ya que acabó Todo me quita Es como que la botarga Y el pollo feliz Se quita la máscara Y ya ve que soy una niña Y me ve y se queda así No, no Este, no Perdón Pues sabes que es de juego No No te preocupes También uno de los recuerdos Más bonitos que tengo Fue de Una vez que Me dijo Tú vas a ser esa Y así Bueno Llegué a la fiesta Me tocó cantar Me puse súper nerviosa Entonces este Agarré a la cumpleañera Y le pasé el micrófono Para ir cantar conmigo La cumpleañera tenía como 5 años 6 Y a la niña se le veían Los ojos brillosos Tan emocionada que estaba Yo me sentía tan mal Porque no me había podido Caracterizar Mucho ese día Porque no venía preparada Ponía hasta así como Escarchita en las pestañas Y todas las cosas Pero los niños son súper nobles Y la niña estaba feliz Feliz Estuve con ella Toda la fiesta Cuando se acabó la hora De cuando nos habían contratado La jefa era así de Ya, mamá Ya, córrele Y la cumpleañera había entrado al baño Y así como No, voy a despedirme No, no, no Ya vamos Está bien Me fui corriendo así A buscar a la cumpleañera Princesa, ya me voy Me regreso a Arendelle Princesa, no, no te vayas Le dije Sí, ya me tengo que ir Porque el carruaje con Sven Ya está listo Y me tengo que ir Pero eres bienvenida a mi reino Cuando quieras ¿De esa idea? Está bien, sí Ya como que nos abrazamos Me empecé a ir Me empecé a despedir Así como que Yéndome para atrás No le daba la espalda Y la niña así como Adiós Y yo así como que Adiós Dos arriba, dos abajo Dos arriba, dos abajo Algo que le aprendió A una princesa de Disneyland Ella dijo Tú nunca debes ser El primero En soltar el abrazo Siempre debe ser El niño O la persona Que te está abrazando Tú no sabes Cuanto lo necesitan Porque hay gente Que se queda ahí Más viniendo De su personaje favorito Elsa Elmo Pinocho Power Ranger También me tocó ser Black Widow Y nada más Era Loki Yo quería ser Loki Pero no me dejaron Fue ¿Sabes con quién estás tratando? Con la reina del travestismo También estuvo chido Ser Black Widow Me acuerdo que entré Dando marometas Y todo lo que yo Así Bueno Eso es todo por el día de hoy Ya me voy a mami Si quieren verme más videos así Déjenmelo en los comentarios Si no quieren verme más videos así No sé Porque le dan click Por ahora viviendo en Skyrim Todo No No he podido trabajar botarga Aún así Dentro de mis planes De futuro inmediato Es hacer una botarga Yo soy Gracia Villar Con frío Y nos vemos en la próxima Bye bye Te veo muy Pero muy pronto Saludos ¿Cómo está el día de mi amigo? Todos besitos Con mucha Pero mucha Mucha Barra Me oculto Tanto a los días Es decir Como a Barrio Yo soy fan de Harry Queen Me fascina todo lo que es el folk Viking Fagan Dwarven Troll Fyvat metal